Desde el sector del puente del barrio Marsella hacen un llamado a autoridades ambientales ante el riesgo que representa el estado en el que se encuentra este árbol, cuyas ramas descienden hasta el intercambiador vial, lo cual pone en riesgo a conductores que por allí transitan. Hace un llamado a gestión de riesgo para que por favor nos colaboren con el corte de estos árboles que se encuentran sobre la vía del intercambiador de la Comuna 4. Como ustedes pueden ver, esos palos ya tienen más de 20 años y ustedes lo pueden observar que están prácticamente próximos a caer sobre la vía. No queremos que de aquí a mañana suceda un accidente grave por esos árboles. Entonces agradezco y nos colaboren con esta petición de venir a cortar esos árboles. Gracias. Conductores también se quejan por la inseguridad que eso representa para el sector, ya que son precisamente las ramas de estos árboles las que propician este espacio para consumo de sustancias psicoactivas y hasta como escondite de ladrones. Es un área que está siendo 100% activa por personas que vienen acá a consumir vicio. En las horas de la noche no tiene visibilidad. Entonces, como tal, tenemos un área totalmente abandonada. Entonces yo les sugiero y les pido a los entes competentes que por favor tomen cartas en el asunto sobre esa área. 100% el peligro, tanto arriba como abajo, porque abajo van las motocicletas, van los vehículos. Entonces, en cualquier momento puede caer un árbol de eso y tenemos el suceso. Que se haga un tratamiento como tal, que es el apodo, apodar los árboles, o de no, que quiten esa vegetación de ahí porque está haciendo una contaminación tanto visual como material vegetal. Lo anterior, considerando además que el gran tráfico vehicular se observa a diario por este sector, la posible caída de árboles sobre la vía hoy obliga a esta comunidad a hacer el urgente llamado a las autoridades de gestión de riesgo, a la Secretaría de Medio Ambiente y demás entes competentes para retirar estas ramas y árboles que se encuentran débiles desde sus raíces.